La reflexión sobre cómo lo conocemos con el tema de la arquitectura. El Perú está enmarcado en un proceso de desarrollo humano integral, del cual hay un primer esfuerzo, después de toda la sangre y todo el horror de la violencia diaria que se sufre en las ciudades. Es algo que nos desconcierta, porque la vida real es muy distinto. Tenemos que pensar que somos un país adolescente, que estamos sufriendo recién la resaca de un periodo colonial muy largo. Que recién estamos saliendo de ese periodo, recién estamos sufriendo el periodo. Si cuando yo nací, la esperanza de vida era 49 años. O sea, todo el mundo dice que los 60 fueron maravillosos. Todo el mundo habla de los 60 como una época magnífica, ¿no? Pero era magnífica para el 25% de la población. Para el resto era terrible. Hoy en día la esperanza de vida es 77 años. Cuando yo era chico, la pobreza extrema era más del 25% y la pobreza total era del 61%. Hoy en día la pobreza, a pesar de que los 60 están un poco manipulados, está en 23% y bajando y la pobreza extrema está en 7, 6%. O sea, hay una evolución positiva y hay unos cambios positivos y hay un cambio profundo en la mirada en la cual cada poblador y cada peruano siente por su país. Por primera vez, a descubierto Arellano, estamos orgullosos de ser peruanos. Todo el mundo recuerda, todos los que somos mayores de 40 recuerdan cómo nadie era capaz de decir con orgullo su pertenencia a este país. Hoy en día la gente está orgullosa de ser peruana. Hay una serie de chauvinismos como lo de la comida y algunas cosas más, el turismo y la ideología, por supuesto. Pero el orgullo viene de más adentro, viene de saber que somos capaces de formular transformaciones importantes. En web, Richard Aure en su trabajo sobre Acurímac, sobre las barreras para el crecimiento, ha trabajado esto en Huacabelita, Acurímac y en otras provincias, la más pobre del Perú, y ha descubierto que la reforma, o mejor dicho, la modernidad tecnológica y la comunicación han transformado al Perú. O sea que un campesino en las alturas, digamos, de Pachitea, podía tener la información suficiente de todos los pequeños libros de mejoramiento empresarial y participar en unas ferias que se elaboraban y que permitían sacar sus productos con una enorme ventaja de rentabilidad. Y la productividad del campo se ha sumado a todo eso, una productividad, la sierra productiva ha funcionado, es una experiencia muy interesante y eso ha transformado el Perú. El Perú ya no es el aporte del Estado y los subsidios no son muy importantes. Tenemos un quinto de subsidios, digamos, en Huacabelita, un quinto de subsidios en las provincias más pobres de la bancada y en Bolívar. Pero tenemos cuatro quintos de riqueza que se genera, de nueva riqueza, no riqueza en el sentido de, digamos, de estar muy antes, pero sigue de fruto del esfuerzo de los peruanos por salir adelante, por cambiar, por ser más, estar al tanto con las nuevas tecnologías y mejorar todos los sistemas de mercado y todos los circuitos que permiten que los productos salgan y lleguen a nosotros. Entonces, esa mirada que nos, que el centro otorga la periferia, que distorsiona el mundo, esa mirada que hace que nos sintamos menos, este debe, está en proceso de cambio y debe haberse, si hemos nacido, debemos sentir que estamos de igual a igual y podemos conversar hoy en día, como mercados emergentes, podemos conversar con una naturaleza de países que tienen la necesidad de crecer y que van a llegar a ser uno, ¿no? O sea, si tomamos en consideración todos los cambios que hay, podemos tener la suficiente confianza en que si mantenemos estas iniciativas y este empuje, el Perú puede por fin salir de su desarrollo. ¿No? No se ve mal, ¿no? El Perú puesto ahí, en Sudamérica, en una posición expectante, ¿no? Hemos apretado por Brasil, pero dueño y señor de su espacio, ¿no? De su territorio. Entonces, ¿qué pasa con este país que ha sufrido tanto, no? O sea, digamos que hay una dificultad en severa, ¿no? O sea, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos, este, esta frase falsa atribuida a Raimondi, ¿no? El Perú es un, vendidos al banco de oro, en verdad, el Perú es un país complejísimo, ¿no? Un país con unas dificultades geográficas enormes que ha sufrido tantos problemas de dependencia, tantos problemas de corrupción y por tanto no ha podido salir adelante. Pero tiene todos los recursos para hacerlo, ¿no? Hay una serie de ventajas y riquezas en la biodiversidad, ¿no? O sea, tenemos este conflicto por ser tan complicado geográficamente, como un territorio que tiene en los 84, en los 95 climas, que tiene una variedad tremenda, con unos problemas de topografías muy severos y de clima muy severos en algunos casos, y que, en verdad, ese mismo, esa misma dificultad es su misma riqueza, ¿no? La riqueza de productividad, la riqueza de apropiación, eso que el arquitecto Canciani ha estudiado tanto que significa la capacidad de adaptarnos con formas de vida y de productividad distintas según cada territorio, ¿no? Eso que significa 15.000 años de cultura que se han ido apropiando de cada espacio y han descubierto maneras de hacerlo productivos y que nosotros, fruto de la colonia y fruto de la exposición de lógicas distintas desperdiciamos, ¿no? Entonces, el punto de vista para empezar a pensar esto sería el territorio, ¿no? Lo que tenemos como, no solamente una geografía, sino ese espacio de superficie donde se asientan las comunidades humanas y que es una construcción colectiva que hemos, digamos que es un esfuerzo prolongado a lo largo de muchísimos años, ¿no? En nuestro caso, vemos 15.000 años o más, ¿no? Entonces, lamentablemente, a medida que hemos sentido, siguiendo la ruta de las grandes potencias y siguiendo la ruta de las estructuras productivas extractivas que tenemos, hemos extendido nuestra ocupación sobre el territorio ejerciendo demandas cada vez más exageradas y esos recursos son, digamos, frágiles, ¿no? El territorio es una piel que resulta frágil y que hay que tener cuidado que han seguido depredando y destruyendo, pero, digamos, estamos en el límite de la oportunidad para poder controlar eso si tomamos conciencia de ello y hacemos este proceso un proceso cuidadoso, ¿no? Por supuesto que hay amenazas de todo tipo. El arquitecto, en este caso, esto viene al caso en el sentido del arquitecto es uno de los mejores expertos en el territorio o debería serlo, ¿no? El arquitecto puede convertirse en un experto en el territorio si tiene los aprendizajes suficientes y si tiene la conciencia suficiente. En el caso, por supuesto, de las regiones, hay un énfasis, ¿no? En el conocimiento de las propias historias, geografía y cultura regional para poder llevar a cabo, digamos, su acción en todos los ámbitos en que se le solicite. Entonces, hay una diversidad que se expresa, no solo en los 8 organismos naturales, sino que son, pues, 96 formas climáticas distintas que se han ido desarrollando poco a poco, ¿no? Implican una enorme biodiversidad que es el potencial de la biodiversidad, ¿no? Tenemos las amenazas que vienen a continuación, o sea, tenemos de todas maneras una presión sobre el territorio enorme, ¿no? Bueno, ese es el tema de la... una de las barreras principales para el desarrollo del Perú, la escasa, digamos, red vial, la capacidad de comunicarnos con nuestro territorio y poder sacar los productos y los bienes y el tránsito efectivo de las mercancías y las personas y los aprendizajes que van con ellas, ¿no? Esto está recibido en proceso de construcción y hay un esfuerzo importante que toma sus tiempos para generar lo que ya habíamos tenido hace 800 años, 700 años atrás. Incluso, me imagino que José puede aclararlo, de los Juárez es el intento de construir una especulación del territorio que debería ser el Perú después y posteriormente tenemos esta red super efectiva que comienza a articular el país de una manera consciente, ¿no? Hay un cambio importante que debería ser sostenible en materia de institucionalizar en los procesos de mejora de los equipamientos educativos, de salud, con un poquito más de libertad, por supuesto, para generar proyectos más interesantes. Hemos visto como muchas veces la mirada estrecha de los supervisores que dificulta la posibilidad de generar proyectos alternativos en que, de verdad, generen creatividad y generen calidad de espacio para los alumnos y para los pacientes. En el ámbito empresarial, una parte importante debe ser que debemos tener la misma capacidad emprendedora para generar un discurso distinto, incluso de suburbio, un suburbio que se concentra en algunos servicios, permite conseguir la calidad de vida urbana o permite jugar con esa memoria de la vida urbana en la ciudad compacta. Entonces, una de las tesis que les presento es lo que hablaba Israel sobre estos actores que estamos dejando de lado y la preocupación principal sobre cuál es nuestro quehacer arquitectónico. Uno de los temas esenciales de la preocupación del movimiento moderno, efectivamente, pues como dice Israel, puede tratar de, desde un punto de vista muy puritano, conseguir estas mejoras en las soluciones de vivienda para acceder, comillas, a un sector social de posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Nosotros tenemos acá un tema esencial que es los procesos de gestión inmobiliaria y desarrollo y la ausencia de oportunidades y proyectos del Estado que existieron, importantes, a pesar de que uno ya las lee, uno lee en la memoria lo que hizo Belabunde, digamos, en sus dos mandatos, que fue también un sector de, una tensión de proyectos emblemáticos diseñados para capturar el, digamos, el escenario arquitectónico de una manera muy puntual, pero eran proyectos destinados a las clases medias, ¿no? Son proyectos, los de, originales de Santa Cruz y San Felipe y después de Batambo y San Borja, fueron proyectos diseñados para clases medias específicamente y para el resto se dejaban unos lotes con servicios muy mal, muy mal, este, ubicados, ¿no? En el origen de nuestra primera premodernidad, ya estamos, existieron un montón de esfuerzos que tenían que ver con la sanidad, ¿no? Se veía el tema de la vivienda social, de la vivienda de la casa de los obreros como un tema de sanidad e higiene, ¿no? Había un ministerio y había otras oficinas de higiene y sanidad y estaban diseñadas para generar estos proyectos que los arquitectos, los primeros arquitectos peruanos, con formación en Alemania, Inglaterra, Francia, enfrentaron con cierta calidad y ciertas oportunidades que siguen ahí e increíblemente no han sufrido un deterioro tan sustantivo como otros proyectos posteriores.